Hoy en la sección de probando con Adelina os traigo esta bebida de mentos Si, es que yo últimamente solo voy al Primaplix y de ahí no salgo porque es que yo no sé otro sitio donde comprar comida diferente Así que si conocéis por Madrid o lo que sea, una tienda específica, una cadena, lo que sea, me lo decís para que yo vaya probando cositas Bueno, y recordad que no tiene por qué ser solo comida y bebida Pero bueno, yo hace mucho tiempo me estaba fijando en esto, estaba esta de manzana y otra como de fresa, no sé O chicle, sinceramente esta me dio mejor pinta, así que vamos allá Seguramente se parecerá como la de chupa chups Dios, la de chupa chups estaba riquísima Venga, vamos a golerlo Huele a manzana, un poquito El de chupa chups olía mejor, ¿eh? Esto como huele un poquito a medicamento Veamos si el sabor es diferente Ah, es súper dulce No tiene ni gas ni nada No Sabe a la bebida esta también de estómago Sí, todas las cosas que están malas saben a cosas de estómago No, 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 nada Eso sí, el saborcillo El saborcillo El saborcillo que te deja al final Me sabe a mentos, la verdad Pero A manzana no sabe No, no, no No O sea Claro, no sparkling drink Si es que yo no leo Yo lo cojo directamente ya por probar a ciegas Si es que es lo que me gusta Pero vamos Yo le doy un 4 Un 4 porque me gusta la idea de que sea sin gas Pero el sabor No No, no, no No me ha gustado Qué pena Me lo terminaré de beber Porque Esto me ha costado como 80 céntimos Pero Pero bueno Tenía grandes expectativas Me falló mentos Como bebida no vale Como caramelitos sí ¡Gracias!